El próximo día 9 de mayo celebraremos el acto principal de la campaña de Euskal Herria Bildu en Vizcaya y será precisamente en este mismo lugar, en la Arenal de Bilbao. El mismo lugar en el que hace cuatro años vivimos una noche emocionante e inolvidable. Para todas las personas que conformamos Euskal Herria Bildu, esta plaza es un lugar muy especial. Se cumplen cuatro años desde que nos reuniéramos aquí, sin saber si podíamos presentarnos o no a las elecciones, en espera de la decisión del Tribunal Constitucional Español. Esperábamos con nuestros cuerpos rígidos, debido a la tensión y al nerviosismo. Tanto trabajo realizado y tantas personas preparadas para el cambio, pero todavía con la incógnita de si el Estado español nos permitiría presentarnos o no. En el mismo instante que conocimos la decisión, la tensión y la preocupación, dieron de golpe paso a la ilusión y a la fuerza. Se convirtieron en alegría y ganas de trabajar. Nos envolvió la fresca brisa del cambio. Y estos años los hemos dedicado a impulsar en cada rincón del territorio los compromisos que adquirimos con la ciudadanía de Euskal Herria. Nos comprometimos a abrir las instituciones a los y a las vecinas. Hemos abierto las puertas, hemos abierto las ventanas para que entren nuevos aires. Hemos levantado las alfombras y nos hemos encontrado asuntos que durante muchos años otros escondían. El PNV es campeón en los recortes, en permisividad frente al fraude, en despilfarro y en una pésima gestión. Vizcaya no puede permitirse el destilfarro con el que el PNV ha acometido sus políticas. Euskal Herria Bildu va a ser estas elecciones y a futuro canalizador de las fuerzas que estén dispuestas en pueblos y barrios de Vizcaya a superar el modelo del PNV y a priorizar los intereses de toda la ciudadanía. Euskal Herria Bildu es garantía y motor para el ansia de cambio de tantas y tantas personas de Vizcaya. En estas próximas elecciones está en juego mucho más que el hecho de que ganen unas determinadas siglas. Está en juego quién va a gestionar Vizcaya, quienes defienden los intereses del 1% de la población o los y las que protegemos los intereses de toda la ciudadanía. Esto es lo que Euskal Herria Bildu propugna, priorizar los intereses de los y las vizcaynas y no lo de los lobbies que solo se miran a sí mismos. Por todo ello, es imprescindible descartar las recetas que nos han traído a esta situación de crisis. El cambio en Vizcaya ya está en marcha. Lo iniciamos hace cuatro años en esta misma plaza, con aquella ola de ilusión y esperanza que se han convertido cuatro años después en necesidad. Es ya imprescindible profundizar, reforzar ese trabajo por el cambio, para mejorar las condiciones de vida de la mayoría social, para responder a las necesidades sociales y para defender los intereses populares. Es necesario acabar en Vizcaya con el modelo del Partido Nacionalista Vasco. El próximo 9 de mayo tenemos una cita a las 5 y media en esta misma plaza, aquí en el Arenal, en el mismo lugar en el que aquella noche vivimos algo tan especial, en la que estalló la ilusión, las ganas de trabajar y de hacer en realidad el cambio en Vizcaya. Estáis todos y todas invitados. Es que resisto.